¿Qué hay gente? En este vídeo, como habéis visto en el título, voy a probar una hidromiel que hace ya tiempo, que llevo reservando, ¿vale? Casi, casi un año, está ya realizando el año. La estaba reservando para estas fechas, para Navidad, si viene alguien de la familia y tal, pues sacar un poco y demás. La cosa es que esta hidromiel es la primera que tengo, que he dejado mucho tiempo reposando en el recipiente donde la dejamos fermentar. Esto tiene algo bueno y algo malo, ahora lo comentaré. Pero, en principio, nunca he probado una hidromiel añeja, por así decirlo, ¿bien? Con lo cual, esta es la primera vez, voy a hacerlo delante de vosotros, voy a deciros muy sinceramente que me parece, voy a ser muy crítico, ¿vale? Tanto positiva como negativamente, para que os hagáis una idea y espero que, si tenéis la ocasión, lo probéis también vosotros. Aparte de esto, también quería comentar algunas cositas sobre el tema del hidromiel, ya que el primer vídeo que hice, ¿vale? Estuvo muy bien, también ha tenido mucha repercusión, pero era la primera vez que lo hacía. Y siempre tengo preguntas, muchas veces son las mismas, y ya hice un vídeo respondiendo a esas preguntas más frecuentes, pero hay preguntas nuevas y tal, con lo cual, tanto en este vídeo como los futuros vídeos de hidromiel que pueda subir, voy a intentar responder a varias de esas preguntas. Hace poco me pusieron un comentario el cual decía que no le salía espuma, y si no le salía espuma, si lo habían hecho bien. Si no pasa nada, si no te sale espuma, te va a salir igualmente, ¿vale? El proceso es el mismo. Si tú sigues esos pasos, es esa hidromiel la que vas a tener. El caso es que yo ya no he vuelto a hacer esa hidromiel, ya que estaba muy agria, ¿vale? Por así decirlo, se parecía mucho, se semejaba mucho al vino, ¿vale? Y yo quería buscar otra cosita, una cosita más dulce. Con lo cual, desde ese momento, la hidromiel que yo hago, ¿vale? Lo voy a referir en todos los vídeos de hidromiel, ¿bien? Es sin fruta, ¿vale? Sin fruta. Canela y vainilla. Lo de la vainilla es opcional, pero la verdad es que endulza bastante la mezcla. Y en cuanto a lo de hervir la hidromiel cuando la estamos haciendo, la verdad es que es mejor no hervirla, ¿vale? Que no acabe de hervir. No pasa nada, el proceso también es el mismo. Simplemente es que si queremos conservar ciertas propiedades de la miel, no debemos hervirla, ¿vale? Debemos mantenerla a una temperatura entre 70 y 80 grados. Si la hervimos, ¿nos va a salir la hidromiel? Por supuesto, aquella me salió, esta también, ¿vale? Esto también la herví, pero la próxima hermesa que voy a hacer, personalmente, la voy a hacer sin hervir, ¿vale? Teniéndola un pequeño periodo de tiempo a 70 grados para que se consigan integrar todos los ingredientes que le hemos puesto. Y ya está, ¿vale? La dejamos a 70-80 grados durante 20-30 minutos, a ser posible. Y luego paramos el fuego, dejamos que se enfríe, ¿bien? Personalmente, la voy a hacer así dentro de un tiempo, cuando se me termine esta. Y, por último, me gustaría la próxima hermesa que haga, probar a carbonatarla. Me lo han dicho en los comentarios, nunca lo he hecho claramente, y se supone que se hace con pasas y tal. Bien, quiero hacerlo también, quiero probarlo y probablemente lo grabe. Ya sabéis que en este canal, muchas veces, hago las cosas y las grabo sin haberlas probado antes. A mí, en varias ocasiones, me gusta que el resultado sea natural, que salga lo que ha salido, porque aprendemos vosotros y yo. Ya que, si hago algo y sale mal, y lo subo, sabéis que puede salir de ese modo si lo hacéis como yo, ¿bien? Bien, aparte de esto, el resultado puede ser diferente en muchos casos, ¿bien? Así que, en algunas ocasiones, en todas no, ¿vale? Sí me gusta eso, ser más natural, subir el vídeo tal cual ha quedado, ¿vale? Más que nada por ser un poco transparente. El de la hidromiel, lo hice así, tal cual. Yo podría haber hecho varias remesas antes, probarlo y subir el vídeo dos meses después, que saliese todo perfecto. Pero, sin embargo, he subido ese vídeo, luego he subido otros vídeos y os he ido diciendo cómo me ha ido a mí mejor, ¿vale? Con lo cual, si seguís el canal y seguís esos vídeos, vais a notar la evolución y vais a pasar vosotros también por esa evolución y también vais a experimentarlo, ¿bien? O en el caso de que os la queráis saltar, pues simplemente vais al último vídeo, ¿bien? Yo voy a ir actualizando las cositas. Con lo cual, que no se extrañe si algún día, ya sea por hidromiel o sea fabricando un bazooka o un cañón casero, ¿vale? Pues la cosa no sale bien, ¿vale? Dicho esto, vamos con el tema que nos atañe, ¿vale? Aquí tenemos la hidromiel, ¿vale? No sé si la estaréis viendo bien, ahí va. La he sacado hace nada con el tubo, no ha hecho falta ni filtrarla. Si el tubo no lo bajas hacia abajo y no recoges los pozos ya que se quedan abajo del todo, puedes ir sacándola así sin filtrar. La cosa es que está bastante, bastante transparente, ¿vale? Está muy, muy filtrada, un colorcito muy bueno. La verdad es que simplemente, a simple vista, ¿vale? Con la pinta que tiene, si me haberla probado, ya me llama la atención. Ahora falta ver qué tal está probándola. Vamos a ello. Como veis, un colorcito muy, muy, muy transparente. Huele normal, huele como una hidromiel normal, ¿vale? Como las que suelo hacer de normal. Vamos a ver qué tal de sabor. ¡Guau! Está, está muy fuerte. Se me han guisado los pelos de... Se me han guisado los pelos del brazo. Hostia. Vale, está muy fuerte. De verdad que es... De todas las hidromieles que he hecho, de todas las remesas, es la hidromiel, creo que con más alcohol, ¿vale? De todas. El sabor... El sabor está muy bien, ¿vale? Sigue estando fuerte. Ahora mismo me está bajando el estómago. También llevo tiempo sin beber, ¿vale? Si me he guisado miel, ni siquiera cerveza, ¿vale? Pero está bastante, bastante fuerte, ¿vale? No sabe, no sabe tanto a vino como la primera, incluso como las que he hecho después. Pero en cuanto a sabor está bien, ¿vale? En cuanto a sabor está muy bien. Y sí que noto un poco lo que es... No la he carbonatado, pero noto como burbujitas, ¿vale? Muy poco, pero así es. En cuanto al sabor, pensaba que al tenerla en un recipiente que no es muy idóneo para dejarla ahí añejando, ¿vale? Ya que es de plástico, pensaba que se notaría más. Que cogería un aroma muy artificial, ¿no? Muy como muy a plástico. Pero no, no noto eso. Sí que sería conveniente, si podéis, yo todavía no he podido hacerme con una, tener una botella de las que tenían antes la gente de hace 70-80 años para hacer el vino y hacer cosas así. Tenían botellas grandes, como la que tengo yo ahí de las máquinas estas despendedoras de agua. Pero eran de vidrio, ¿vale? Y tenían incluso como esparto o algo así alrededor para oscurecerlo un poco, ¿vale? Y eso lo dejaban, pues, en un porche a lo oscuro y ahí dejaban fermentando, pues, vino o cositas que hicieran. Entonces sería muy idóneo algo así, en vez de algo, ya digo, de plástico. Ya que, pues, bueno, es más difícil disponer, pues, de un barril, de roble y tal, ¿no? Entonces, de momento tenemos esto, pero no ha salido tan mal. La verdad es que para, o sea, de hecho, es que está muy fuerte. Está muy, muy fuerte. La voy a, en Nochevieja, voy a darla a probar a los invitados, a los pocos que pueda haber y la van a probar. Igual hasta subo alguna interacción, ¿vale? Todo dependiendo de lo apoyado que esté este vídeo. Pues, bueno, nada más. Un vídeo más de Navidad. Un vídeo que me parecía muy idóneo para Navidad. Obviamente, este vídeo no voy a hacer como en el anterior. Este vídeo no va a estar marcado para menores de edad. Y, bueno, espero que os guste, lo apoyéis y que paséis felices fiestas. Como siempre, comentadlo, compartidlo, dadle al like y suscribiros. Hasta la próxima. Aquí tenemos una copa de cervezas Alhambra. Vamos allá. Gracias. 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 Gracias.